La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva ha recordado que está prohibido por ley la colocación de cebos envenenados para controlar a los depredadores de especies cinegéticas y ganaderas, ya que esta extendida práctica está acabando con especies protegidas. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Dean Tyler Shelton, se suma a la Estrategia Andaluza contra el Veneno. Se trata de una campaña divulgativa para despertar la conciencia social y la prevención en general, que ha sido puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. El uso de cebos envenenados es una práctica bastante extendida por todo el territorio español para controlar a los depredadores naturales de especies cinegéticas y ganaderas. A pesar de estar prohibido desde 1983, Ley 8-2003 de Flora y Fauna Silvestres, las poblaciones actuales de algunas especies protegidas de Andalucía han llegado a unos niveles preocupantes, con riesgo incluso de extinción. Un cebo envenenado puede ocasionar la muerte rápida de un elevado número de animales, pero también de personas. Los venenos están diseñados para matar y no entienden de especies ni de intenciones. Por todo ello, el Edil ha pedido la colaboración ciudadana, ya que es imprescindible.